Los preparativos de esta semana de la cerveza recibimos al Intendente de Paisandú, el señor Nicolás Olivera. Bienvenido, Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar con ustedes acá de la Eroica. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Un año más, ¿no? Después de la vuelta el año pasado, con ese eslogan, una vuelta, otra vuelta por la vuelta. Y bueno, ¿cómo vienen los preparativos para este 2023? Bueno, bien, bárbaro. El año pasado, en función de los números que sacamos, fue la fiesta más grande del país. Y este año queremos estar a la altura de las circunstancias. La verdad que una semana que es la edición número 56, que obviamente hay muchas cosas que ya están en la memoria de mucha gente, pero siempre exigiéndonos a ver qué otra cosa nueva podemos hacer. Y creo que va a impactar, va a sorprender también este año, muchas cosas que van a pasar dentro del predio. Pero la Semana de la Cerveza no es solo lo que es quizá la grilla de espectáculos internacionales que traemos, que obviamente hace bulto, es importante, sino que es todo, ¿no? Claro. El predio, la sala de la parte gastronómica, los distintos escenarios menores, escenarios para niños. Y después, bueno, la posibilidad de ser cómplice con un montón de actividades que la gente disfruta. Claro, la parte artística es uno de los tantos llamadores, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado había varias propuestas en cuanto a los gustos de la cerveza, ¿no? Bueno, este año va a haber cerca de 30 tipos de cerveza distintos, nacionales, extranjeras, artesanales, más industriales, de todo tipo, gusto, color, precio, naturaleza. Y también la propuesta gastronómica está muy, 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 muy variada con comidas de distintos tipos de cultura, ¿no? Rusa, venezolana, turca y después, bueno, obviamente las cosas tradicionales. 30 locales gastronómicos distintos vamos a estar ofreciendo este año. Nicolás, ¿se puede saber más o menos cuánta gente mueve, además de la gente que entra al predio? Lo que es la semana de la cerveza dentro del predio, no sé si es lo que me preguntaste, pero para poner una referencia en números, el año pasado pasaron 200.000 personas por el predio. Obviamente que después todo Paisandú también tiene, la semana no es solo de lo que pasa desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana en ese predio maravilloso de 4 hectáreas, no es solamente el anfiteatro divino que tenemos, sino toda la ciudad. Por ejemplo, este año recibimos la Vuelta Ciclista de Uruguay nuevamente, que Paisandú es uno de los lugares donde más gente se concentra, es impactante, y la tenemos por dos, porque tenemos la llegada y tenemos la contrarreloj. Y después tenemos actividades por todos lados, o sea, en el aeródromo, vuelos de bautismo, saltos en paracaídas, parapente, lo que tiene que ver con distintos tours dentro de la ciudad, o sea, el río Uruguay, los paseos en lancha, es muy cómplice toda la ciudad que lo que busca es que la gente que venga, se ve varias experiencias lindas. Hablando de experiencias, contanos un poco de los espectáculos, porque hay realmente tremendo lo que es la propuesta, muy variado con shows de mucho nivel. Bueno, arrancamos el sábado, el sábado primero, o sea, el sábado que viene, el próximo sábado, con la inauguración, lo que va a ser la elección de la reina, y ahí, de manera de rotito, va a estar Chacho Ramos, va a estar el domingo, van a estar los Caligaris y Sierra La Conga, el lunes va a estar, ¿qué personajes? y Sierra Damas Gratis, el martes va a estar... ¿No? Sí. Impresionante. Sí, está bien. El martes va a estar Balci, Caterin Bernes y Matías Valdés, el miércoles va a estar No te va a gustar, el jueves va a estar Buitres con la Vela Puerca, el viernes va a estar Thiago Peseta acá, que viene de llenar un Camp Nou en España, con la Joaquí, que también es alguien que está tapeando en el momento, el sábado va a estar Ulises Bueno y La Sole, y el domingo, una onda más retro, más para los notálgicos, tributos a bandas de otra época, como es, por ejemplo, Fantasía y Nuestro Siracundo, por supuesto. Nicolás, ¿cómo es la oferta hotelera? ¿Cuántas camas disponibles hay para todas las personas que puedan viajar a Paisandú y estar, quizás en algunos casos no toda la semana, pero algunos días? ¿Ha crecido la oferta en ese sentido también? Ha crecido, de hecho, en enero el Presidente de la República aprobaba una iniciativa privada para la construcción de un nuevo hotel de alta categoría asociado a un casino, así que estamos en procesos también, junto con el Gobierno, de avanzar en esa licitación. Eso demuestra el interés también en lo que es el Departamento de fortalecer la oferta de alojamiento. Y, por supuesto, esta semana es una semana muy particular que se llena todo. Se llena lo de la ciudad, se llena lo de los alrededores, se llenan los dos centros termales. La verdad que se llenan las casas que la gente pone para alquilar por los sistemas de Airbnb o por la propia Dirección del Turismo. O sea, es una semana donde, bueno, todos hacemos un espacio para recibir... Yo digo, la semana de cerveza es una de esas 10 cosas que uno no puede dejar de hacer antes de morirse, ¿no? Acá la gente consigue novio, acá la gente novio o novia, acá la gente se encuentra con gente que hace mil años que no se ve, y seguro que uno pasa eso, una vida, una experiencia que se acuerda después para toda la vida, ¿no? ¿Va a haber un precio para la entrada? Si hay, perdón, si hay, ¿cuánto sería? Nosotros cobramos 100 pesos la entrada al predio, donde uno tiene tres escenarios distintos para niños, otros dos escenarios alternativos, la fiesta, lo que es la parte de artesanía, más de 100 artesanos, juegos mecánicos, juegos para niños gratuitos también. También, solo con 100 pesos, por ejemplo, por 100 pesos el sábado 8, ves a Piñón Fijo Gratis con tus turistas. Y después cobramos 250 pesos las primeras 4.000 entradas al Anfiteatro Uruguay desde el domingo próximo hasta el sábado 8, las primeras 4.000 entradas a 250 pesos, cosa de hacerlo bien popular, ¿no? Bien. Divino. Espectacular. Bueno, Nicolás, te deseamos otra buena semana de la cerveza, buena semana de turismo, y seguramente vamos a estar hablando después para las repercusiones que seguramente van a ser buenísimas. Bueno, muchas gracias, gracias. Y los espero por acá. El Marical también va a estar por acá. El Marical lo vimos en el comercial. El Marical, un fenómeno. Estamos tan contentos de tenerlo, Alberto, acá, te digo la verdad, va a estar dos días acompañándonos, miércoles y jueves, y después, bueno, también el Piñe y el Rafa Cotelo y otra gente más que nos van a estar acompañando, así que los espero por acá. Dale, genial. Muchas gracias, Nicolás. Abrazo grande, gracias. Un gran éxito. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa.